Hola, ¿cómo estás? Llegamos a mitad de semana y seguramente estás esperando que te diga que va a ser un poco menos de calor, que se viene el fresco. Vas a tener que esperar. Para el centro y norte del país todavía tendremos temperaturas bastante de verano, bastante altas. Estamos en verano, los primeros días de marzo arrancaron con todo el calor y se va a mantener el tiempo estable y el cielo despejado en gran parte de nuestro país. Si van a descender las temperaturas ya te voy a contar en la Patagonia, pero primero nos vamos al noreste y litoral en donde para este día miércoles las máximas llegarán hasta los 35 grados. Pero el viento estará soplando desde el sector sudeste. Lo mismo, no se esperan lluvias y para la provincia de Misiones cielo parcialmente nublado, pero para el resto completamente despejado. En el área central de nuestro país mucho viento, viento norte para Córdoba, también para La Pampa y sur de Buenos Aires después del mediodía en donde va a comenzar a soplar bastante fuerte. Llegarán la lluvia, sí, para el sur de La Pampa y Buenos Aires durante la última parte del día miércoles. El resto tendrá cielo despejado, parcialmente nublado y máximas de hasta 33 grados. Muy ventosa también la provincia de San Luis y Mendoza después del mediodía. Mientras tanto en San Juan a pleno sol y calor con 33 grados de máxima. El noroeste argentino con tiempo estable, con cielo despejado. En Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja en donde al sudeste también se esperan fuertes vientos. Viento norte para Salta y Jujuy, máxima de 29 grados y cielo parcialmente nublado. Y un poco más de fresco va a estar La Patagonia. Durante la primera parte, Neuquén y Río Negro con viento norte y 32 grados de máxima. Después el viento rota y va a estar soplando desde el sudoeste y se esperan lluvias. Para Bariloche, El Bolsón, Esquel, máxima de 19 grados y en zona de cordillera bastante inestable. Inclusive también la provincia de Santa Cruz, de Tierra del Fuego y de emisiones con lluvias. Y mínimas que ya empiezan a sentirse en este otoño que faltan muy poquitos días para comenzar. 4 y 8 de mínima y máximas que no superarán los 16. Para más información te invito a que nos visites en infoclima.com y nos sigas también en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Chau, chau.